Y ahora vamos al municipio de la Trinidad, en Estelí, donde hace una semana un funcionario de la Alcaldía Sandinista de Estelí ejecutó el asesinato de Jorge Luis Rugama Rizo cuando le gritó a una caravana del FSLN Viva Nicaragua Libre. Juan Carlos Bou conversó con familiares de la víctima y con testigos presenciales del crimen. Entrevistó a abogados defensores de derechos humanos y nos cuenta la historia. La muerte de tres miembros de la familia Rugama Rizo ha estado vinculada a la presencia del FSLN en el poder. El patriarca de la familia, Reinaldo Rugama Tinoco, fue asesinado tras el triunfo sandinista en 1979. Su hijo, Sergio Rugama Rizo, murió a los 19 años cuando servía en el Servicio Militar Patriótico en 1987. El último de los Rugama Rizo, Jorge Luis, fue asesinado la noche del pasado 19 de julio por el militante sandinista Adner Pineda Castellón. El papá de Lorenzo lo llevaron y lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Él lo llevaban con la idea que dicen que lo llevan a trabajar al hospital a hacer un zanjeo. Llevan la tubería y todo que ahí la llevaban en la camioneta. Pero él, a los diguitas, nosotros comenzamos a buscarlo porque éramos cinco mujeres. Y fuimos a varias partes a preguntar por ellos y nadie les ha dado una respuesta. Alguien nos denunció que era guardia, algo así. Pero él nunca fue guardia, pues no. Ahí le quitan la vida así en esa forma. Jorge Luis Rugama no era un líder opositor o activista azul y blanco. Simplemente no le agradaba el sandinismo por la historia del FSLN en su familia. El 19 de julio salió a gritar ¡Viva Nicaragua Libre! ante un grupo de fanáticos sandinistas que estaba en una esquina de su cuadra en el Barrio Nuevo, en la Trinidad Estelí. Nunca en este barrio habían entrado. Durante ellos han estado celebrando sus 41 aniversarios. Pero como ellos ya venían con la insidia de hacer algo, entraron aquí al barrio por aquella calle. Salieron por la última del juzgado. Andan un yig pelón que el dueño es Yamil Pineda, que se los había prestado a ellos para que anduvieran ahí en su caravana. Terminaron su recorrido y después de que terminaron su recorrido se vinieron para allá a la esquina. Allí estuvieron ellos bailando, cantando, ondeando la bandera roja y negra. Cuando mi chaval venía de este lado, ellos estaban allá. Entonces ellos comenzaron a decirle allá, entonces fue cuando les dijo, ¡Viva Nicaragua Libre! Les dijo, mi chavalo. Les dijo. Y mi chavalo lo que les dijo fue, alegrense este año ustedes, si Dios quiere el otro año somos nosotros. Ellos se bajaron de ahí. Allí se bajaron del yig y se vinieron. Entonces el muchacho este, Agner Pineda, sacó una 45, la montó y se vino con ella en la mano para acá, tratando pues a Jorge. El chavalo millo lo tiene agarrado de una mano y ella lo tiene agarrada de la otra mano a Jorge. Cuando viene Agner Pineda, ella le dice, por favorcito. Y esto le dice, cuidado, me matás a mi muchachito. Y él no oyó esa súplica. Entonces por encima de la cabeza de mi chavalo, él se lo hizo así, plan. Y le pegó el balazo y él cayó agachadito, ahí arrodilladito. Se le chorrió de la mano a la mamá y se le chorrió de la mano a mi chavalo, que eran los que lo tenían agarrado. Las organizaciones de derechos humanos califican el asesinato como un crimen político, pero la Policía Nacional descartó ese móvil. Según la versión oficial, Agner Pineda solo discutió con Jorge Luis y lo privó de la vida. El cuerpo del fallecido fue examinado por la médico forense del departamento de Estelín. Determinó causa de muerte, trauma, cráneo encefálico. Como resultado de las investigaciones policiales, a través de entrevistas y criminalísticas, investigadores policiales capturaron a Amner Onel Pineda Castellón. Él se fue a sentar todavía a una acera de allá de la esquina, que queda pegadita al puente. Allí se sentó él y él sacó un celular y llamó a la policía. Le dijeron que viniera a traer la policía. Vino una patrulla y ellos se lo llevaron. Que si se lo llevaron para acá, no le sé decir. Y que si se lo llevaron para Estelín tampoco, pero que ellos lo vinieron a montar en la patrulla. Porque él lo llamó, así fue. El mister que está arrepentidísimo, que lo hizo, que hizo el disparo para que se asustara. Pero no es que lo iba a matar, pero que el tiro se le fue. No, hijo, le digo yo. Si él hubiera tenido la idea de hacer lo que, como él dice, hubiera visto esta diferencia. O al aire, o a la tierra directamente, pero no buscarle a pegar. Y él lo aseguró. El asesino y la víctima no tenían ninguna rencía personal y su relación era nula. Para defensores de derechos humanos, el asesinato es consecuencia de la campaña de odio y el fanatismo político en las filas del FSLN. Describen a Agner o Nel Pineda como un jefe paramilitares, que le dirigían a los paramilitares que atacaron a Trinidad. Una persona con mucho poder, dado que el alcalde sandinista de Esteli es familiar. Entonces él tenía un cargo preeminente de compras o de abastecimiento, creo que le llaman. Y de que de un tiempo para acá, desde que tomó ese cargo en la alcaldía, ya es un hombre rico. Tenía varios vehículos, casa, opulencia económica. En el municipio de la Trinidad la gente sí lo dice. La gente dice que él era agresivo, hasta lo mencionan como paramilitar, ¿verdad? La gente de la Trinidad lo identifica como paramilitar. Y que a los opositores de la Trinidad era una persona que generaba agresividad, generaba violencia. Pero es lo que hemos conocido hasta ahora, después que ocurrió el hecho del 19 de julio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha registrado en el departamento de Esteli unas 678 denuncias entre enero de 2018 y el 24 de julio de 2020. El origen de la violencia ha mutado. Ahora la mayoría de las amenazas vienen directamente de simpatizantes sandinistas. El accionar del paramilitarismo en Esteli, si bien es cierto, se puede observar, digamos, que ha disminuido. Pero es que ellos están concentrados en dos puntos específicos en Esteli. Entonces la gente no circula por ese sector por temor a ellos. Pero el fanatismo sí se ha visto más públicamente haciendo acciones en contra de los opositores. Es decir, no vemos ahora a los paramilitares causando el daño que generalmente se dio en el 2018 y el 2019. Pero sí vemos simpatizantes del gobierno que están causando temor, intimidación, hostigamiento en contra de los opositores. En febrero de este año, Jorge Luis Rugama sufrió un ataque de estos grupos irregulares. Cuando él venía para la casa, venía una camioneta grip y se le cruzó. Pero él está creyendo que es un familiar de él y él le dice, montate Jorge, él se monta inocentemente en la camioneta. Pero cuando él se sube la camioneta, mira que son gente encapuchada. Y lo fueron a botar a él, lo fueron a meter en un charco, en un barrio que está del colegio Riz para adentro. Y él está creyendo que él viene para el barrio. Lo van a botar allá, allá lo botan en un espinero. Y ese mismo hombre que los fue a botar allá, lo sentenció el sábado aquí en la carretera. La Trinidad ha sido un municipio opositor. El FSLN solo ha gobernado un periodo entre 2013 y 2017. Actualmente está bajo el mandato del Partido Liberal Constitucionalista. Después del asesinato de Jorge Luis, se ha desatado una ola de amenazas contra los opositores en la Trinidad y una campaña en redes sociales ensalzando al autor del crimen. Ya están reiniciando las agresiones. En principio se dio el asesinato de una persona. Y justamente el día y en el momento en que se estaba haciendo el funeral de esa persona, se da la quema de la casa de un familiar de la víctima, del muerto, digamos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este panorama? Bueno, hoy hicimos una acción que está causando mucho dolor. Mañana podemos hacer otras. En la vivienda quemada habitaban unos primos hermanos del asesinado. En total, fueron siete personas las que se quedaron sin hogar. Aquí estaba mi cama, aquí estaba un gavetero. Me fui a la una de la tarde para allá, para el sepelio, pues, para que, como era a las dos de la tarde el entierro. Yo me fui para allá y mi casa quedó con el chimbo bajo la palanca. Todito, yo me asesoré que no quedara nada enchuflado. Y andábamos en el sepelio cuando apercaté, cuando veníamos para la esquina del MED, me llegó a decir un sobrino mío, tía, y acá su casa se quemó. Hasta ahí yo no puedo decirlo. Ya cuando yo vine, ya estaba todito quemado. Nada, recuperamos absolutamente nada. Los quedamos solo, únicos con la ropa que andábamos. Se fue las camas, los televisores, los sofás, las refrigeradoras. Todo, todo, todos los trastes, todas las camas. No pudimos recuperar nada. Ya cuando los vecinos, pues, gracias a Dios, estaban ya queriendo ayudar, pero no pudieron tampoco ellos. ¡Suéle al hambre! Los vecinos de los afectados denunciaron que los bomberos no llegaron, argumentando que el 20 de junio era un feriado a cuenta de vacaciones. Los bomberos no vinieron, aquí no vinieron, no vinieron. Dicen que se quedaron allá por el puente, no sé si será verdad o será mentira, pero aquí no vinieron. Pero ni a investigar, o sea, después de... Ni a investigar, nada, no vinieron nadie. Y dicen que la policía tampoco. Se devolvieron de la esquina. Los familiares y las organizaciones de derechos humanos demandan justicia. Y advierten que existen antecedentes de una actuación cómplice de las autoridades con los abusos de los orteguistas. Los activistas temen que la muerte de Jorge Luis termine como el homicidio de la estudiante brasileña Raineya Lima, quien fue asesinada en julio de 2018 por un paramilitar que fue condenado y un año después fue liberado a través de una ley de amnistía. Manejamos un caso en Matagapo, un jovencito que fue asesinado por un paramilitar de un balazo en la cabeza. El paramilitar sí fue, le hizo un proceso, fue condenado, pero meses después fue puesto en libertad. A este señor, Agne, si partimos de esa triste realidad, lo van a condenar, van a tratar de atenuar la pena. Esperamos que el Ministerio Público en esta ocasión represente a la víctima a través de su mamá, de doña Luisa, pero hasta el día de hoy, porque todavía hoy en la mañana hablé con ella, nadie la había visitado para decirle, aquí estamos, Ministerio Público, pero tampoco ha sido citada como tal para que brinde el testimonio de manera oficial. A él no le van a hacer nada, no le van a hacer nada. A mí me pueden llamar, me van a decir, lo vamos a condenar, pero es mentira, eso es mentira, eso es un fuego sucio, eso es mentira. Si hay justicia, que se vea, ¿verdad? Porque hay hechos, hay testigos, hay todo. Entonces, en la mano de ellos lo tienen, ellos mirarán la autoridad. Si hay justicia, que haya, y si no, que le den un... ¿Cómo le dijeron un carnet para que él siga matando más gente? Esa es la demanda de justicia de la madre de Jorge Luis Rugama frente a un sistema que promueve la impunidad de los asesinatos políticos como política de Estado. Una demanda que solamente se logrará plenamente cuando en Nicaragua se produzca un cambio político democrático. Y por ello, la demanda de justicia es inseparable de la exigencia de que el Ejército desmantele y desarme a los grupos parapoliciales y que el Gobierno levante el Estado policial para que los ciudadanos se puedan manifestar en libertad y nunca más una persona sea reprimida por ondear la bandera de Nicaragua o asesinada por gritar, ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua Libre! Gracias.